Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Espero que sea el último hablando sobre este tema de pedidos ya Estas personas a mi no me pagan por publicidad Y creo que ya me estoy extendiendo demasiado con este tema Pero muchos me han dejado en los comentarios Tres puntos muy importantes que los voy a aclarar ahora El tema de que edad necesitas para entrar en pedidos ya Que hacer luego que te registras en la página Cuál es el siguiente paso Y tercero sería la nueva estructura de pagos Vamos a hacer este video lo más corto posible y conciso Primero hablaremos sobre la edad Que edad tienes que tener Primero que nada me disculpo con los menores que me he consultado Y yo les dije que si podía Consulté nuevamente y lastimosamente no se puede Tienes que ser mayor de 18 años con tu carnet de identidad vigente Y también te piden tu certificado de antecedente Ese es para las bicicletas Si ya quieres entrar en moto o en automóvil Tienes que tener tu permiso de circulación Tu licencia de conducir y tu revisión técnica de la moto o del auto al día ¿Por qué este tema? Bueno porque ya nosotros somos prestadores de servicio a pedidos ya No tenemos un contrato como tal con ellos Entonces ellos no se arriesgan a contratar a menores de edad Por el tema de que no tenemos ni seguro de salud ni nada O sea nosotros estamos en la calle Si nos pasa algo corre directamente de nuestro propio bolsillo El segundo tema sería ¿Qué hacer después que llenas el formulario que está en la página? En la página de ellos que es repartes ya Donde tú te registras para trabajar directamente con ellos Serías tu ciudad, tu root, tu número telefónico, tu correo ¿Qué hacer? Ahí llega un correo que es automatizado Que te manda un link Que cada vez también te llega al teléfono, al celular Un mensaje de texto Con un link de la aplicación Que usas para trabajar Esos mensajes que te llegan Son automatizados Es decir que esos links ya están obsoletos Ese link ya está obsoleto de la aplicación Ahí también sale una parte que dice Seleccionar ranuras para agendar tu cita Eso también es un correo automatizado Después de eso tienes que simplemente esperar Creo que tienes que esperar Yo espero hasta un mes Porque ahí te mando un correo directamente El coordinador de área de la ciudad Donde tú te registraste Que te dice la hora, el día Y la localización exacta Donde tú tienes que ir a hacer tu capacitación Tienes que esperar Porque como pueden ver Estos últimos días han sido difíciles aquí en Chile Por el tema de la crisis social que ocurre en el país Hasta nosotros los trabajadores Nos vimos afectados Ya que por el tema de los toques de queda Reducieron las horas de turno Pero ese ya es otro tema Eso es lo único que les puedo decir Es que esperen Porque así como entran También salen Siempre están buscando personas Y ahora el tercer tema Que les quiero ver Son las nuevas estructuras de pago Aquí me llegó un correo Que llegó a principios de este mes Y ya tenemos como dos semanas Trabajando con ese nuevo sistema de pago Así que se los muestro En el correo que me llegó Bueno aquí continuamos Con el video Aquí el correo Que nos mandó Pedido ya Con la nueva estructura De pagos Dice Tenemos buenas noticias para ti Bueno serán buenas noticias para ellos A continuación te he informado En la nueva estructura De precios Que entrarán en vigencia A partir del 7 de octubre O sea ya entraron en vigencia Hace ya un buen rato Hace unas dos semanas Ahí te dicen Los precios por pedidos realizados Más pagos especiales Como pueden ver Te ponen estos recuadros Dice Las bici La te pagarían El pedido A 1260 pesos Antes estaba En 1300 1350 El pedido Y te dan Como decir así Un incentivo De 150 O 100 pesos Por pedidos Adicionales Que tú hagas Si estás en la lista Aquí dice Bash 1 Bash 2 O sea lista 1 Lista 2 Que son las listas Ya yo lo expliqué En el anterior video Es cuando Tú haces todo bien Llegas a tu horario A la hora Haces pedidos por hora Y eso te sube Lista Te sirve tanto Para estos bonos Que puedes ver ahora Y tanto para agarrar Turnos Antes que los demás Obviamente Si estás en las primeras listas Aquí te dice Eso También Esto fue lo que Desmotivó A unos cuantos Fue el precio De hora por conexión Y se corresponde El precio Bruto mínimo Que recibas Por hora de conexión Sujeta un porcentaje De aceptación De 90% Es decir Solo vas a recibir Ese dinero Si tienes una Aceptación de pedidos Del 90% Es decir Si tú Solo vas a conectarte Y a esperar Que se te haga el turno Y ganar dinero Por las horas De conexión Y no aceptar pedidos Eso ya se acabó Por eso pusieron Este nuevo sistema ¿Por qué? Porque siempre estaba El vivo El que se creía astuto Que como antes Pedidos ya te pagaban La hora de conexión A 1.007 En bicicleta Imagínense Te pagaban tu hora Que era 1.002 Más el pedido Que eran 900 Llegabas casi a 1.008 Casi 2.000 pesos Obviamente No a muchos Rechazaban pedidos Y igual les venían Los 1.007 Por hora de conexión 5 horas Imagínense Ganaban casi 7.000 pesos Sin hacer pedidos Por eso este nuevo sistema ¿Para qué? Para que tú te muevas Acepte los pedidos Y hagas tu trabajo Lo que normalmente Se hace en este tipo de trabajo Entregar pedidos Como pueden ver Ahora en bici La hora bajó a 1.100 En moto a 1.200 Y los que más ganan Por el tema de Mantención y combustible Entre comillas Son los autos Que los tienen en 1.008 ¿Qué pasa? Que esto Como pueden ver Estos montos Son brutos A este monto Tienes que hacer El descuento Que ellos te hacen Por la boleta de honorarios De honorarios Que te hacen ellos Mensualmente Tienes que descontarle Estos montos 10% Es decir La hora te quedaría En 9.90 ¿Qué hay que hacer ahora? Moverte Buscar pedidos Porque esos son Los que te dan la plata Ellos te aseguran Una pequeña Porcentaje Y si aceptas pedidos O sea Si el día está muerto Ahí no No hay nada que ver O sea Tu hora te la van a pagar A 9.90 igual En el caso De que hayas pedido Y los rechaces Ahí si No te van a pagar Ni obviamente Los pedidos Porque no los vas a hacer Y tampoco te van a pagar La hora de conexión Y te van a bajar de lista Y si llegas a Lista 5 Que está en lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Te hacen las de conexión Inmediata De la aplicación Entonces para los que No les gustaba trabajar Que solo querían Hacer dinero Con una hora de conexión Ahora tengan que Aceptar todos los pedidos Ahora si está un poco Más estricto Pedido ya en ese tema Y en las notas Le dice Lo que yo le acabo De explicar Todos los precios Especiales vigentes Hasta el 6 de octubre O sea Ya pasó eso Y la nota Dice Todos los precios Entregados Son valores brutos Al que se le descontará El 10% Por la emisión De boletas De honorarios Lo que yo le expliqué Y también te dejan Una notita aquí abajo Te recordamos Que pases por tener Una buena calificación De Batch Que sería la lista Lo que yo les dije Debes cuidar Los siguientes indicadores De tu servicio Presentación a la hora De conexión O sea Llegar a la hora Del turno Otra cosa Que aquí en pedido ya Si tú tienes un turno A las 5.30 Tienes que cumplirte Unos minutos antes 5.30 Ya es tarde Un minuto después Ya es considerado tarde En el sistema La aceptación de pedidos O sea Tienes que estar Sobre los 90 Porque obviamente Tú viniste a hacer pedidos No a andar paseando El cumplimiento De tu radio de conexión O sea Que una vez Que tú agarras tu turno Siempre lo cumplas Porque había personas Que toman los turnos Y no iban Los soltaban Así simplemente Ahora también Eso será penalizado Los pedidos por hora Que es lo que más Afecta Porque Si todos Tienen la presentación A la hora De conexión Y aceptación De pedido Ya la lista Se basaría En los pedidos Por hora Es decir Dos o tres pedidos Por una hora Eso ya te clasificaría En una mejor Lista Las horas totales De servicios prestados También ahora Porque el que trabaje más Tendrá Mejor puntaje En la lista Y si está Un poco En polémica Por el tema De que muchos Tenemos otro trabajo Como yo Y nos puede estar Todo el día Trabajando en pedidos ya Y los servicios Prestados en alta demanda ¿Qué es esto De servicios Prestados en alta demanda? Cuando hay Muchos Mucha demanda Como lo dice La frase A veces Los coordinadores Piden a alguien Que se conecten Que no tenga turno Que necesita Alguien justo En ese momento Y si tú Aceptas Ponte si estás Sin turno Le dices Oye yo quiero Salir a la calle Él te da un turno Y esas son Horas especiales En alta demanda Eso te dan Bonificaciones Y te ayudan A subir de lista Bueno Espero que Les haya gustado El video Informe Lo más fácil Posible Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima